Y yo sigo preguntándome, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este mismo cuento, esta misma historia? Porque es que de verdad, primero, ahora que quieren que vayan a dialogar, el ilegítimo no quiere dialogar, y eso, ¿hasta el momento de qué nos ha servido? Cuéntenos, ustedes que todos lo saben, familia, que me escuchen en todas partes del mundo, ¿de qué nos ha servido? Yo les pregunto, claro, le conviene, pero a los que están allá, dentro de la misma masa, a ellos sí les conviene, pero a lo más de 5 mil venezolanos que hay, en la calle Regados, no les conviene. ¿De qué estoy hablando? El subsecretario de Asuntos del Gobierno del Gran País para el Hemisferio, Brian Nichols, Este se pronuncia, lo generado por la ilegítima asamblea, que ustedes saben sobre las intenciones del régimen, de ir por el interinato. Ustedes entienden, ¿verdad? No, que es mejor que vayan a dialogar, que porque si no se van a llevar al interinato. Yo sigo diciendo, ¿será? ¿Será que tiene el ilegítimo las que te conté o no las tiene? Sigue diciendo, denunciando que el ilegítimo se niega a retomar el proceso de negociación motivado a que teme, y escúchenme bien, esto es lo que está pasando en este momento. ¿Qué es lo que siempre ha pasado? ¿Por qué el ilegítimo no ha permitido una de las libres? Porque teme a la decisión que dé el pueblo, los ciudadanos venezolanos. Por eso se niega a todo. Porque teme por la voluntad del pueblo. Y es eso lo que hay que dejarlo claro. Siempre ha temido, claro, no es un secreto para nadie, que el país lo controlan ellos y son tres gatos, nadie más. Pero son tres gatos que tienen todos los poderes en sus manos. Y es por eso que lo controlan, lamentablemente. Sigue diciendo, el régimen del ilegítimo dice que se va a llevar al interinato y a los diputados de la asamblea legítima, la del 2015, e interfiere en la SELEC y en las negociaciones e interfiere en todo lo que se le propone y todo lo que dice para que no se cumpla la voluntad de los venezolanos. Eso es lo que está diciendo Brian Nichols. Y eso es muy bueno conocerlo y saberlo a estas horas. ¿Hasta cuándo van a seguir con lo mismo? ¿Hasta cuándo? Lo único que necesitamos es algo así. Y que se lo lleven bien lejos a él, a su organización y a todo su grupo. Porque los venezolanos realmente estamos cansados. Cualquier parte del mundo, bueno, en gran parte del mundo donde estos personajes hubiera poderes independientes, ninguno estuviese ahí. Y es algo que hay que dejarlo bien claro, familia. Pero estamos cansados, porque yo también estoy cansado. Yo sé que tú que me escuchas estás cansado. Todos los días las noticias que pasó esto, pasó lo otro. Señoras y señores, lo que tanto anhelamos que pase es que pase el de Miraflores. Pero que pase bien lejos. Y ustedes saben a lo que me refiero. Pero este es el punto, este es el tema, este es el compartir para estas horas de la tarde, de la noche, de la madrugada, que más hora que me estás escuchando. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Y la frase de este momento es la siguiente. Y es que no importa si vas lento, pero ves seguro. No importa cuán lento vayas. Mientras camines, siempre y no pares de caminar. El hecho de progresar es en sí mismo algo que debemos valorar al alza. ¿A qué me refiero? Cada vez que vamos caminando, vamos creciendo. Con una visión clara, con un sueño claro, con una mentalidad clara, con un cambio de mente es claro. Sí se puede. No importa cuál lento camines. Mientras camines, como debes ser. Por la vía que debes caminar. Y eso te lo quería compartir en este momento, familia que me escucha en todas partes del mundo. Gracias por llegar a este punto. Gracias por tus comentarios. Ustedes que todos lo saben, siempre me dejan sus buenos comentarios. Un abrazo lleno de calor humano. Y hasta una próxima.